La protesta que terminó en disturbios se debe a una resolución emitida por la Gerencia del Sur que agrupa cinco grandes hospitales y que según los trabajadores reduciría hasta en un 20% los honorarios. Por ejemplo, en el caso de un médico de urgencias que antes se ganaba 30 o 32 mil pesos, ahora se ganará 24 mil. Se nos van a bajar los honorarios en 140 mil pesos. Está quitando lo poquito que hay para no tener una ciudad con mucho pavimento, pero la salud ¿dónde queda? La Secretaría de Salud dijo que no le bajará el sueldo a nadie y que en hospitales como el de Suba, Bosa y Usaquén, la nueva tabla significa un aumento. Lo que estamos buscando es que se corrijan inequidades como las que encontramos en el hospital de Bosa, donde a una auxiliar de enfermería le pagan 800 mil pesos, mientras que en el resto de los hospitales le estamos pagando 1 millón 300. Sindicatos y médicos esperan la respuesta de la alcaldía a cartas donde piden que se mantengan los actuales salarios o si no se declararán en paro. La Secretaría de Salud